¡Muchísimas gracias! Bueno, somos del Violín del Valle Estamos agradecidos de ver tanta gente de tantos lugares Bienvenidos sean los que no son de Salta y los que son de acá Bienvenidos a Chicuana Y los que son de Chicuana, bueno tal vez nos conozcan, tal vez no Esperemos que les guste Ahora vamos a invitar una parejita Raquel y Jonathan Vamos a hacer una zamita y una chacarera con ellos Esperemos que les guste Fuertes esos aplausos ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!